No, él sabe cómo lo quiero. Se va a poner celoso, le va a agarrar a trancasos. No, ¿quién lo va a agarrar a trancasos? ¿Cómo se llama usted? Leticia González. Y yo luego veo desde que empezó la cuarta transformación. Me abrió los ojos, nunca fui del PRI, pero con usted ha aprendido tanto de política que donde quiera yo alego. ¡One, two, three! ¡Que chinga su madre el PRI! ¿Qué fue? ¡Three, two, one! ¡Que chinga su madre el PRI! Le agradezco mucho. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Le puedo dar un abrazo? Claro. Gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, gracias. Y yo siempre estoy allí echándole mi granito de arena y echándole a los cabrones. Es todo. Gracias. ¿Cómo se llama su esposo? José Luis González. Don José Luis, gracias por entender a su esposa. ¿Eh? Cuando se hizo el presidente, cuando fue el presidente que anunciaron el presidente, yo estaba en México. Bueno, brinqué, salté, grité y mi familia me decía, pues, ¿qué tienes? No, es que ganó AMLO y ese era el que yo quería. Yo lo vi, que era el bueno. ¿A qué viene hoy? Y ahora vengo a sacar para votar. ¡Eso! Para votar. ¿Su credencial para votar? Mi credencial para votar. ¡Eso! Y voy a ir para septiembre con el último grito del presidente. Voy a ir para estar ahí. Gracias, Vicente. Déjame la bendiga. Gracias. Cuídense mucho, mi querido Toño. Gracias, Dras. La señora va echando madres allá caminando, Toño. Pero bueno, creo que eso es lo que también nos ha conectado con la audiencia. A ver, véngase, hágame la pregunta. ¿Por qué no te deja votar? ¿Por qué no quieren dejar que se registre? A ver, ahorita me hace la denuncia. Déjame buscar quién la puede ayudar. Porque si no la pueden... A ver, venga, venga. Venga, pues. Hágame la denuncia. Ahí voy con Ricardo Sevilla. Aguántame tantito, Ricardo. A ver, señora. Primero, ¿cómo se llama usted? María Pérez Mendoza. María Pérez, hágase un poquito para acá. No me tenga miedo. No, no le tengo miedo. A ver, me decía que ya tiene su credencial. Yo tengo mi credencial del INE. Fui a Guanajuato. La saqué. Pero mi hermano la acaba de sacar aquí en el consulado también. Pero está tratando de registrarse y no te deja. Quiere una sede allá en donde somos. A ver, usted la sacó allá. Yo la saqué allá. Pero mi hermano sí se la dieron aquí. Y ya él trata tratando de registrarse, pero no te deja registrar. Quiere que pongas donde eres originario. Déjeme preguntar. Déjeme preguntar a la gente del INE. ¿Cómo funciona? Los que ya consiguieron su credencial allá y a ver cómo funciona. Tiene que dar que vaya, que a dónde quieres, de dónde eres originario. Yo soy originaria de Guanajuato. Tengo que registrarme que soy originaria de Guanajuato, pero no te da para que votes aquí. Te da para que votes en Guanajuato. Es que ahí creo que va a estar complicado porque usted fue a sacar su credencial allá. ¿Cómo es que están? No, pero él la sacó aquí. Vicente, dime. Él está tratando de registrarse para votar aquí. Dime, Toño. Mira, a mí me informaron del consulado. Bueno, ahorita le vamos a buscar respuesta. Porque no estás dejándote registrarte para votar aquí. ¿Por qué no nos dejan registrarnos para votar? Bueno, ahorita vemos. A mí no me está dejando entrar. Mira, ¿qué te puedo decir aquí eso? Ahorita. Fui allá adentro y me dijeron, oh, porque tu nombre no debe de estar así. Yo le voy a decir al Departamento de Motores que cambie mi nombre en la forma como ellos quieren. Aquí tengo mi acta de nacimiento. ¿Le cambiaron el apellido? No, todo está en orden. Mientras los apellidos coincidan con su ante de nacimiento, le tiene que haber salido a su credencial. ¿Le puedes? A ver, perdón, Toño. A ver, a ver. Es que Vicente. Usted, ¿su nombre? Renan Farfán Vázquez. Usted es voluntario y líder comunitario de la comunidad de Santana y de Orange County, San Bernardino y Riverside por más de 25 años. Y usted está promoviendo el voto. Y nosotros estamos promoviendo el voto. ¿Qué se puede hacer con esto? Ahorita lo vamos a apoyar a la gente, a cualquier gente que quiera tramitar su credencial de elector. Nosotros lo vamos a apoyar. Siempre y cuando traigan los requisitos adecuados, los vamos a apoyar. Nosotros estamos... ¿Te encargo la situación de esta señora? Sí. Ahorita lo vamos... ¿De esta señora y de este señor? Claro que sí. Nosotros vamos a apoyar. Para eso estamos los líderes comunitarios, para apoyarlos, para trabajar con ustedes. Nosotros vamos a estar aquí todo el día. Vamos, todos los días nos estamos presentando. Claro que sí. Nosotros les encargo estos dos casos. Claro que sí. Nosotros vamos a apoyar. Cualquier cosa, cuente conmigo para apoyarlos. Yo siempre he estado para la comunidad, por más de 25 años. Bueno, mi querido Toño, me decías... Vicente, dos aclaraciones rápidamente. En primer lugar, a mí me dijeron en el Consulado de México, en Kansas City, que yo no tenía que renovar mi credencial de elector, a pesar de que me la expidieron en Chicago y Lino, y a pesar de que me cambié de domicilio de Chicago aquí a Kansas City, que con esa me podía registrar, activar la credencial y registrar para el voto. Y me dijeron que incluso las personas que tienen una credencial expedida en México, como esta señora que es originaria de Guanajuato, pueden activar su credencial y registrarse en el padrón electoral. Si no lo dejan, avísenos, pero tengo entendido que lo que tienen que hacer es llamar a IFETEL y con su credencial, por teléfono, por teléfono, llamar a IFETEL, con su credencial expedida en México, decirles, estoy en el extranjero, voy a ejercer mi voto desde el extranjero, este es mi credencial, ¿qué es lo que necesito hacer? Punto número dos, lo que nos dice este señor de que no le quieren aceptar los papeles, es una situación verdaderamente infame que a mí también me la aplicaron. Yo he querido registrar a mi hijito, a mi niño que tiene un año y medio de nacido, y no me dejan registrarlo porque en el acta de nacimiento a mi esposa y a mí, como se acostumbra aquí en los Estados Unidos, en nuestro segundo nombre nos pusieron la inicial, ¿no? Es decir, yo soy José Antonio Ruiz Hernández, me pusieron José A. Ruiz Hernández. Ah, no, pues como dice aquí José A., le dije, sí, pero pues es que así lo escriben el gobierno de aquí de los Estados Unidos o la autoridad aquí en Missouri, no me quieren aceptar el trámite y me están obligando a que yo me pelee con el gobierno de Missouri para que me cambien del acta de nacimiento de mi niño con tal de que diga mi nombre completo ahí porque para ellos no es válido este documento expedido acá en los Estados Unidos, que es un acta de nacimiento acá en los Estados Unidos. Lo mismo con este señor, le dan su credencial, su licencia de manejo en todas las oficinas de, vamos, para sacar la licencia de manejo, nos ponen siempre nuestro primer nombre y el segundo lo ponen con inicial y te salen con esa burocracia de que, ah, no, no se la pueden aceptar porque tiene la inicial. Eso está muy mal. Por favor, le pido a los activistas, a los organizadores que apoyen a nuestra gente y a los consulados que se pongan las pilas, por favor, estas burocracias son una problemática impresionante. Pero también tiene que entrar ahí el INE, Toño, porque acuérdate que no es decisión del consulado necesariamente esto del trámite, esto se tiene que hacer a través precisamente del Instituto Nacional Electoral de alguna manera. Pero bueno, veremos qué nos dicen tanto de Relaciones Exteriores como del Instituto Nacional Electoral. Déjame saludar a quien pacientemente ha estado esperando y nos aguanta nuestras coberturas que muchas veces se extienden.